Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Mi primera cripto, que mal llevo este año por favor Yo soy Adri, ya lo sabéis, y en el vídeo de hoy pues tenemos vídeo de los lunes Y vaya vídeo de los lunes Como anuncié la semana pasada, daba por inaugurada la alt season En aquel momento la inauguré por mis pelotas, lo dije Y en este momento pues queda inaugurada ya por el señor Ethereum, ¿vale? Porque ni más ni menos que 1000 dólares Ethereum Y todas las altcoins detrás acompañando, algunas más, otras menos No pueden explotar todas a la vez, ya lo dije Vamos a repasar unas cuantas altcoins hoy Vamos a mirar un poco Bitcoin, pero no mucho Vamos a intentar ver qué es lo que nos espera durante esta alt season Vamos a intentar descifrarla un poco Y bueno, pues dejar algunas cosas claras Sobre todo para que no cometáis errores en la alt season, ¿vale? No hay nada escrito, no hay una manera de hacer las cosas bien Pero desde luego hay una forma de evitar errores Así que vamos a intentar evitar esos errores durante la alt season Que son comunes, ¿vale? Que ves una moneda subir, lleva un 700% Zilica, Dios mío, qué chulo, voy a entrar a Zilica Ya no toca entrar a Zilica O por lo menos en mi opinión ya no toca entrar a Zilica Ya, si estabas en Zilica en el momento, bien Y si no, pues ahora otra cosa Fíjate en las que todavía no han explotado, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a ver luego Los gráficos, ahora como sabéis Me gusta contaros un poquito de actualidad Feliz año nuevo, por cierto No nos habíamos visto todavía en el primer lunes del año Que es este Así que, feliz año nuevo Sí que es cierto que hice el vídeo felicitando el año Pues hace un día o dos, no me acuerdo cuánto Si no lo habéis visto, pues lo tenéis aquí arriba Espero que os guste Es un vídeo que no hablo de criptos O hablo muy poco de criptos Es un vídeo un poco más personal Contándoos, pues bueno, cómo me siento después de este 2020 Qué espero para 2021 Qué espero para mí, qué espero para vosotros Etcétera, etcétera Así que echadle un vistazo También, muchas gracias a todos los calvos mamados Que se están uniendo este mes de enero Increíble la acogida que está teniendo También os dejo aquí arriba un vídeo Cómo convertirte en calvo mamado Qué son los calvos mamados Échadle un vistazo que te puede interesar muchísimo Muchísimas gracias La verdad que creo que la comunidad que se está creando es brutal Y va a crecer muchísimo Y no es solo gracias a mí Por supuesto, es gracias también a vosotros Perfecto, por otro lado también en la descripción Tenéis enlace para registraros en los webinars, ¿vale? Estoy dando tiempo para que la gente se registre Tranquilos, ¿vale? A mediados de este mes Empezarán a funcionar los webinars Pero de momento le estoy dando tiempo a la gente para registrarse Para que se entere Muchas veces, pues oye, no veis un vídeo o lo que sea Está muy mal, hay que ver todos los vídeos, ¿vale? Pero si hay algún vídeo que justamente no veis Y digo lo de los webinars Y si os pasa Y vosotros queríais a los webinars Y ya se los lloros luego Así que lo repito muchas veces Para que luego no venga nadie Y me diga que no se ha enterado, ¿vale? También he dicho que haré varios webinars Para aquellos que Pues oye, pongo un día Y ese día no pueden No te preocupes Va a haber más días y más webinars Como os dije Vamos a aprender a utilizar Bybit, Binance y PrimeXBT Las tres plataformas que yo más utilizo Y a eso van dirigidos los webinars, ¿vale? A que sepáis hacer un poco de trading en esas plataformas Pero no son webinars para resolver dudas de Oye, Adrián, ¿crees que va a subir Polkadot? Pues eso no viene a cuenta de los webinars, ¿vale? Lo que vamos a intentar es que os manejéis bien en esas plataformas Por tanto, como os he dicho Tenéis enlace en la descripción, ¿vale? Daís vuestro correo electrónico Y vuestro nombre Y ya está Os va a llegar un correo electrónico Cuando sea los webinars No os preocupéis Porque no os ha llegado ningún correo electrónico todavía Ni nada de eso, ¿vale? Cuando empiecen los webinars Os llegará los correos electrónicos No os preocupéis Así que poned vuestro correo electrónico No seáis tan cafres de inventároslo Porque entonces no os va a llegar el link Ni la información Ni nada Y dicho esto Tengo por aquí una cosilla Que me han mandado de Bybit Uno de los colaboradores del canal Ya sabéis El sitio donde yo recomiendo hacer Trading de Bitcoin De Ethereum De Tailing Es para mí de los mejores que hay Sobre todo con esas tres criptomonedas Es el que yo más utilizo Así que echadle un vistazo Tenéis enlace en la descripción También para registraros con mi código Y os va a ser muy útil ese código Para obtener descuentos Para obtener ofertas Etcétera, etcétera Además os podéis ir abriendo ya la cuenta Para el webinar Y a lo mejor hay alguna ofertilla Para el webinar A lo mejor haces algún depósito Y bueno Pues te dan algo de dinero de regalo Para que puedas aprovechar Esos webinars Al máximo posible Así que nada Vamos a ver Que nos ha regalado La gente de Bybit Estas navidades Fíjate Qué presentación Espectacular Me han escrito una carta Chicos Luego os la leo Pues bueno chicos Lo primero que me encuentro Al abrir la caja Pues una carta Que está en inglés Todavía no la he leído Luego la leeré tranquilamente Me darán las gracias Por ser un youtuber Tan bueno Tan guapo Tan simpático Bueno Ya sabéis Lo que soy O sea Es lo que hay Nada Seguro que no es ni personalizada Pone ahí que muchas gracias Y que A por otro año más Eso sí 2021 Lo vamos a reventar Me han mandado Un jersey muy navideño Vale Con el logo de Bitcoin Bybit Etcétera Así que No voy a pasar frío Este enero Porque no veáis El frío que hace en España Este mes de enero En Madrid Hace un frío terrible Dicen que va a nevar Luego por otro lado Chicos Veo que me han mandado Dos pares de calcetines Muy navideños Y muy de Bitcoin También Que además pone Ho 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 Así que Ya sabéis A holdear chicos Que es la manera más sencilla De ganar dinero Que con trading Se gana dinero Por supuesto Y para eso está Bybit Pero además Pues hay que tener Unas buenas bolsas De hold Que es lo que de verdad Nos da estabilidad Puede parecer un duende Con los calcetines estos Pero están muy chulos Y luego pues veo por aquí Otra cosa A ver que es Esto no sé que es La verdad ¿Qué? ¿Qué? Ya sé que es Es un termo de esto ¿No? Esto es para tomar agua O también para café Bueno es para echar Lo que me dé la gana Pero es de esto así De metal Que te Ojo eh Ojo Dos cuartos eh Nada suena todo el rato igual Esperaba dar las campanadas Pero me parecía exagerado Estar aquí 12 golpecitos Como un imbécil O sea soy capaz eh Pero me parecía feo Pues muy bien oye Para el cafetito Por las mañanas O para echarme agüita fresca Cuando hago las charlas Que no veas si hablo Madre mía Me quedo seco De tanto hablar Así que muchísimas gracias A Bybit Ya sabéis En ese enlace En la descripción Y bueno Vamos a ver Cómo me queda el jersey ¿No? Espectacular Madre mía Si es que Parece que me habían sacado De la peli De solo en casa eh Solito en casa Solito en casa Pero bueno A ver si dejo de engordar Porque si no No me va a valer Llevo engordados Diez años El año pasado Con la tontería de YouTube Pero bueno Son Es gordura de felicidad Así que Tampoco nos vamos a quejar Pues muy bien Oye calentito Y nada Vamos a por 2021 De la mano de Bybit Madre mía Cómo hago publi Es que soy buenísimo Por favor Pero bueno Esto pues Alguno se habrá cansado Y se lo habrá saltado Y otro pues Si se ha quedado Habrá dicho Este chaval es bobo Pero vamos a lo que nos interesa Vamos a ver los gráficos Así que ya sabéis Como siempre Sin más dilatación Nos vamos al ordenador Muy bien chicos Pues aquí estamos un día más En el gráfico de Bitcoin Perdonad que tenga tantas líneas Eh Pues es lo que utilizo Para analizar Entonces Pues es lo que hay chicos Nada Hemos tenido hoy un día Pues como era de esperar Un poco rojo Vale Eh Ya tocaba algún día Que nos hubiese Bitcoin Un 5 Un 6 Un 7 Un 8% Una burrada Lo que estaba haciendo Bitcoin Hasta los 34.000 dólares Una pasada No sé si os acordáis Que cuando llegamos a 24.000 Me equivoqué Y en la miniatura Puse 34.000 Pues oye Si me espero dos semanas O una semanilla Que creo que es lo que ha tardado Ya estaba eh Pero bueno chicos Yo creo que lo más importante Ahora mismo Es que ha comenzado La alt season Por supuesto Hay que tener un ojo Puesto en Bitcoin Pero creo que Estamos con respecto A la alt season Que tuvimos en agosto Justo en un punto Muy parecido a este Vale Fijaros Estaríamos en este día Que pues bueno Ya hemos tenido Toda esta locura Hemos tenido De repente el cambio En el que empieza A subir más ethereum Que Bitcoin Bitcoin se enfada Y no respira Vale Y tiene esta vela Que tuvo en su día Que bueno pues cae Desde los 12.100 dólares Hasta los 10.500 dólares Un buen susto Que fue para aquel día Una caída de 1.500 dólares Un poco más Y un buen susto Que ha sido también Pues esta mañana Cuando el mercado Pues ha decidido caer Desde los 33.500 Hasta los 27.000 dólares Obviamente Son más miles de dólares De caída Pero también es Menos proporción Vale Ahora las proporciones Son distintas Pero bueno Creo que estamos En un punto bastante parecido Ese punto en el que Bitcoin da su brazo A torcer Porque sobre todo Lo vamos a ver En el gráfico De ethereum Contra bitcoin Y sucedió Prácticamente lo mismo Este día 2 de agosto Vale Así que me recuerda Mucho a eso Podemos tener Un mes de enero Como el de agosto Fijaros pues Hasta el día 1 de septiembre No cayó el mercado Poden estar por ahí Las cosas Estimo que la Season Debería de durar Entre un mes Y un mes y medio No más de un mes y medio Vale Así que Habrá que estar atentos A finales de enero Habrá que estar atentos A principios Mediados de febrero Obviamente Pues intentaremos Buscar señales En el mercado Pero bueno Si aprendemos De la historia Pues más o menos Podemos esperar Que Bitcoin Ahora nos haga un rango Vale En aquel momento Pues era un rango De unos 1000 dólares Aproximadamente Vale Estaba entre los 11100 y los 11900 Y los 11900 Era un rango Bastante estrecho Aunque tenía Fakeouts Y demás Pero pues obviamente El rango esta vez Va a ser más amplio Vale Entonces el rango Puede estar perfectamente En esta zona Entre los 33000 Y los 29000 Es bastante posible Que Bitcoin Pues vaya subiendo Un día un 1% Otro día caiga un 2% Otro día suba un 2% Y que se estabilice Un poco De cara a esta Alt Season ¿Por qué decimos Que ha empezado El Alt Season? Que luego me dice la gente Que ha empezado Porque yo lo digo Y que no tengo Razones para decirlo Bueno Ya enseñé las razones Pero las vuelvo a enseñar Básicamente Dos gráficos Que nos dicen mucho El de Ethereum Contra Bitcoin Vale Ethereum como sabéis Es lo que manda De las altcoins Y pues por lo general El resto de altcoins Siguen a Ethereum Entonces Si nos vamos al gráfico De Ethereum Contra Bitcoin Fijaros en esto Vale En diario Fijaros Vaya dos velas El día de ayer Ganó un 23% Frente a Bitcoin Que es una animalada Ganar eso Contra Bitcoin Al precio que está Bitcoin Y luego Pues el día de hoy Lleva un 8,68% Así que Está cayendo Bitcoin Ahora mismo Y sin embargo Pues Ethereum Está subiendo Mayor señal que esta Para un altseason Pues yo creo que no la hay Vale Rebota en una zona Que yo estaba esperando Que tenía marcada Con esta línea roja Rebotó ya aquella vez Y cerró por encima De la línea Que era muy importante Los cierres diarios Cierra por encima De la línea Vuelve a tocar la línea La vuelve a rechazar Que es muy importante Porque eso ya nos confirma O sea Básicamente aquí Lo que hizo Fue confirmar el soporte ¿Vale? Y una vez confirmó El soporte Pues fue un auténtico cohete Y hemos tenido Una semana para Ethereum Espectacular ¿Vale? O sea Hablamos mucho De lo que ha sido Bitcoin últimamente Pero ahora le toca A Ethereum Y cuidado Porque Bitcoin es el rey Pero Ethereum es la reina Y también tiene cosas Que decir Por tanto chicos Estábamos en agosto A estos niveles De Bitcoin Contra Ethereum Y pues ahora mismo Hombre Todavía nos queda Un poquito Pero A ver Desde esta zona Todavía nos queda Una subida De un 23% 24% Aproximadamente Pero yo creo Sinceramente Que en esta ocasión La fuerza De las altcoins Va a ser mayor Que en agosto Vamos a tener Bastante más fuerza Por la sencilla razón De que hay mucho más dinero En el mercado Hay mucho FOMO Entonces Yo lo veo Bastante fácil Que pues ahora Vayamos a buscar Zonas Muy por encima De este precio De Ethereum Contra Bitcoin ¿Por qué lo digo también? Esta línea roja Que tengo aquí dibujada Tiene una razón Y es que en su día Cuando tuvimos esta caída Tan abrupta De Ethereum Contra Bitcoin Justo se paró aquí ¿Vale? Entonces Eso también sienta un precedente Crea aquí Un soporte Que pues por supuesto Como hemos visto Ha funcionado muy muy bien Y fijaros la última vez Que sucedió eso Bueno La última vez Que sucedió eso Y había probabilidades De un altseason ¿Vale? Porque aquí En julio de 2019 Estaba todo muy mal Las altcoins Estaban realmente mal Estábamos en plena Decaída Así que No tenía sentido Pero ahora Tiene mucho más sentido Y fijaros Aquella Esto es la mayor altseason Que hemos tenido En la historia De las criptomonedas Por supuesto ¿Vale? Pero fijaros La reacción Que tuvo el precio En esta zona ¿Vale? Así que Vuelve a reaccionar En la misma zona Hay que aprender de la historia Es lo que tenemos Para analizar Entonces Pues tenemos que intentar Guiarnos un poquillo Por eso Y luego Pues ver si la historia Cambia o no ¿Puede cambiar la historia? Perfectamente El mercado es distinto Los inversores que hay ahora Son distintos A los de antes Pero por supuesto Tienen muy buena pinta Preguntas que me vais a hacer Muchos ¿Van a llegar todas las altcoins A los mismos precios Que llegaron en 2018? Pues no tiene por qué ¿Vale? Ethereum está muy fuerte Y ha recuperado Lo que tenía que recuperar Otras altcoins Les cuesta más Muchas altcoins Ahora tienen Un mayor supply ¿Vale? Entonces necesitan De mucha más capitalización De mercado Para llegar a esos precios No es tan fácil Pero en el caso de Ethereum Por lo menos A su precio Contra el dólar Va a llegar seguro A los 1400 dólares No me cabe duda Y bueno A su precio Contra Bitcoin Llegar a esta zona Es muy complicado ¿Vale? Para eso tendría que ponerse Ethereum En más de 3000 dólares Si no me fallan las cuentas Pero tampoco me parece Una locura ¿Vale? Puede suceder Pero ya sabéis No hay que intentar Adivinar lo que va a hacer El mercado Hay que intentar adaptarse a él Vamos a revisar Algunas altcoins chicos De las que más me gustan Pues bueno Por supuesto Cardano Ya sabéis Que es de mis preferidas Y que lo está haciendo muy bien Despacito Y con buena letra Ya os lo he dicho muchas veces Cardano No es nada Súper explosivo Oye Tiene su fuerza Pero No es nada Que llame la atención Y de repente Pues cuando te das cuenta Te ha subido un 50% En dos semanas Y dices ¿Qué ha pasado? Si ningún día He visto una subida de Cardano Muy fuerte Pues bueno Mira Aquí tenemos En dos semanas Ha subido un 68% Sin hacer mucho ruido Oye Perfecto ¿Qué pinta tiene Cardano? Pues lo he explicado ya alguna vez Pero muy fácil Esta es la última resistencia Que le queda a Cardano ¿Vale? La zona de 0,20 Creo que es Si 0,19 0,20 Ayer creo que Efectivamente Ayer conseguimos Cerrar por encima de esa zona Era muy buena señal Pero obviamente Pues si Bitcoin tose un poco Todo se asusta Pero Como ya os dije No hay ninguna resistencia Ahora prácticamente Hasta la zona de los 40 centavos Así que Bueno Aquí tiene alguna pequeña resistencia Pero Muy poca cosa En 0,23 Que es justo Donde nos ha dejado Ahora esta mecha Una vez Salga de ahí Ya os digo Precio Objetivo Que va a alcanzar seguro 0,40 centavos Cardano No me cabe ninguna duda Así que nada Es cuestión de tiempo Es ver Como se va desarrollando El mercado Pero Como os digo Es todo aire aquí Así que no hay nada Que frene a Cardano Hasta los 40 centavos Betime Que ya os dije la semana pasada Que también era las primeras En explotar En un alt season Y bueno pues efectivamente Fijaros Hemos tenido velas De ni más ni menos Que un 30% Esta vela es de un 30% La vela de ayer De Betime Esta vela También es de un 22% Así que Como dije Betime Es de las primeras En explotar También lo hizo muy bien En la anterior alt season Vale Y lo hizo de una manera Muy temprana también Como esta vez Fijaros En aquella ocasión Pues digamos que Tuvo primero esta subida Vale Desde mayo Una subida de un 161% Y luego tuvo otra subida Desde aquí Vale Ya hasta principios de agosto Que es cuando Empezaron a tirar El resto de criptomonedas Vale A esta zona Que pues 181% Si sumamos las dos subidas Una auténtica locura Vale Betime Ya sabéis Un proyecto que me gusta mucho Y que creo que coincido con vosotros Porque todo el mundo Me habla Y me dice Oye A mi Betime También me gusta muchísimo Así que fijaros 480% Hizo en esa ocasión Ahora Si midiésemos Desde la parte más baja Pues llevamos Un 160% Aproximadamente Así que Por simetría de mercado Podría subir Todavía bastante Pero Obviamente Eso no lo es todo Al final Tratas de hacer Algunas estimaciones Como buenamente puedes Pero No puedes adivinar Lo que va a hacer el mercado Simplemente Pues intentas buscarle Una lógica Perfecto chicos Tema Chailing Mucha gente Oye Que le pasa a Chailing No sube tanto como las otras Muy simple No os preocupéis Chailing Tiene sus movidas Y su vida propia Es como ese chiquillo Que dices Tiene un mundo interior Muy grande Pues esto es igual O sea Chailing lleva acumulando En esta franja de precios Mucho tiempo Aunque no lo parezca Porque como ha estado Subiendo y bajando Pues parece que no Pero Chailing Entre los 11$ Y los 13$ Lleva acumulando Un montón de tiempo Si os fijáis Son los precios Donde más tiempo Ha estado Chailing Y eso que significa Pues que en el momento Que salga de este rango De precios La explosividad que va a tener Va a ser muy grande ¿Vale? Ya conocemos a Chailing Y bueno Precio objetivo Sé que os gusta esto De que os diga Pues yo creo que va a llegar Aquí o allá Que sepáis que no tiene Un fundamento muy fuerte Obviamente trato de hacerlo Con algo de fundamento Intento basarme En la capitalización De mercado que tiene Las anteriores subidas Que ha tenido Etcétera Etcétera Y bueno Pues creo que puede llegar Perfectamente a los 30$ Y Pues si la cosa se pone bien Puede irse a los 40$ También perfectamente Obviamente yo no me quiero Pillar las manos Tampoco Pero Esas son las estimaciones Por eso veis mis vídeos También Porque me mojo Y porque digo lo que pienso Y si me equivoco Pues me he equivocado Y si acierto Pues enhorabuena Que bueno soy ¿No? Pero no os preocupéis Por Cheilin Os está dando Muchas oportunidades Para comprarlo En estos precios Y en el momento En el que despegue Pues obviamente Ya no lo vais a poder coger Así que Si no tenéis todavía Comprado Cheilin Que me extraña Con lo cargante Que soy con Cheilin Estáis en las últimas Oportunidades ¿Vale? Llevo diciéndolo ya Varias semanas Que Cheilin Que en 11 Era un regalo Que lo de Cheilin Aquí en 8 En esta mecha Bueno Eso ya no tiene nombre Lo que sucedió ese día Pero Todos estos precios Os aseguro Que os van a parecer Baratos De aquí a un mes No podemos dedicarle Tiempo a todas Las altcoins Chicos Tezos Que suele estar Muy parada También se está Moviendo estos días Vamos a ver Que tal lo hace Durante esta altseason Si no me gusta El comportamiento De Tezos Quizás la quite De mi cartera Pero El caso es que Me sigue gustando El proyecto Lo que pasa que En el precio Pues no lo está reflejando Como debe Entonces por mucho Que me guste el proyecto Pues vale Yo voy a tope Con las criptomonedas Pero el dinero Es el dinero ¿No? Entonces hay que Hay que tratar de invertir bien Y si viese que Durante esta altseason No hace Algo que me guste Y algo que me guste Es superar con creces El máximo anterior Que todavía le queda Un poco lejos Tiene que superar con creces Este máximo ¿Vale? Y todavía está lejos Así que Ya lo puede hacer bien Para seguir en mi cartera Si no Pues obviamente No le hemos perdido dinero Porque Si algo bueno tiene Es que tampoco ha caído Mucho el precio Está prácticamente En el mismo precio Que estaba Durante todo mayo Abril y demás Pero si no da La rentabilidad Que espero Pues seguramente La tenga que sacar De mi cartera Polkadot una bestia Chicos Precio objetivo Seguro de Polkadot Prácticamente seguro 15 dólares Me extrañaría Que no llegase A los 15 dólares No tendría ningún sentido Obviamente puede subir Mucho más Os digo que estoy tirando A la baja Con todos los precios ¿Vale? Con todos los precios Así que Por supuesto Puede llegar a 20 A 25 quizás Tened en cuenta Que tiene una capitalización De mercado Muy grande Y que Por tanto Necesita que entre Mucho dinero Es mucho más fácil Que haga un por 5 Una criptomoneda Que tiene una capitalización De mercado Pues mucho más pequeña Del estilo Pues que se yo RSR ¿Vale? RSR Es una criptomoneda Que yo le recomendé A los calvos mamados A este precio ¿Vale? A 0,09 No llegaba a un céntimo Lo tenemos a 0,3 O sea que ha hecho ya Algo más de un por 3 Y puede subir más Por supuesto Puede subir mucho más Pero porque es un proyecto Pequeño Cuando se recomendó aquí Apenas tenía 70 millones De capitalización de mercado Ahora creo que tiene Algo así como 250 millones O algo así No recuerdo Y va cambiando mucho Pero es un proyecto Que me gusta mucho Os dije que lo tenía En mi cartera Les di la exclusividad A los calvos mamados Que para eso Apoyan el canal también Pero bueno Pues lo comparto también Con vosotros Es una de mis mayores apuestas También para este 2021 Así que No os digo que compréis ya Porque Tiene esta subida Y claro No es bonito Comprar en subidas Pero Oye Podéis comprar un poco Luego compráis más abajo Si baja más Luego compráis más abajo Si baja más Y si no baja más Y sigue subiendo Pues ya tenéis un poquito Comprado Hombre Algo es algo Y el resto Lo tenéis de liquidez Para otro proyecto Y poco más chicos Lo dejamos con este regalito De RCR Espero que os vaya bien Espero que Pues de buenas rentabilidades Ya explicaré el proyecto Quiero hacer vídeos Sobre RCR He estado dando pistas De que era una de mis favoritas Durante los últimos vídeos Vale A buen entendedor Pocas palabras bastan Y bueno Pues hay gente que dijo Oye Yo la vi en tu porfolio Y luego estuve investigando Y me gustó mucho Y también invertí Pues bueno Enhorabuena Y os explicaré el proyecto Porque la verdad es que Tiene un potencial tremendo Sobre todo los inversores Que lleva detrás Pero eso por supuesto Pues será en un vídeo Especial Solo para RCR Y no podemos mirar más altcoins Porque si no Se nos va a hacer eterno El vídeo de hoy Así que Lo dejamos aquí Bueno chicos Pues ya lo habéis visto Ese es el análisis del mercado A día de hoy Hoy es de esos días Que da gusto mirar el mercado Aunque ahora estuviese un poco pachucho Pero porque no puede subir Todo el rato Pero como sabéis Pues hay temporadas En las que dices Ay Dios mío Que está todo rojo Pero ahora pues da gusto mirarlo Me he quitado el jersey Porque me estaba dando Un calor del demonio O sea Pero muy buen jersey Calidad Lo dicho chicos Hay que tener en cuenta Que no va a ir para arriba Todos los días Va a haber días Que tengamos correcciones De un 10 o de un 15% Es normal en un altseason Lo que hay que estar bastante listo Es para ir sacando beneficios Es para ir tomando beneficios No quedarnos atrapados En las altcoins Como pasó en agosto Que pues oye Está muy bien Suben más que Bitcoin Tiran muy fuerte Pero luego cuando caen También caen más que Bitcoin Por eso la idea De tener un portfolio equilibrado Y si no sabes de lo que hablo Échale un vistazo a este vídeo Porque me parece De los más importantes del canal Porque te explico Cómo confeccionar Un porfolio Estándar ¿Vale? Un porfolio Que no te vaya a dar muchos sustos Que no sea muy arriesgado Que tenga un poquito de todo Échale un ojo Porque de verdad Que me parece De los mejores vídeos del canal Y continúo diciendo Que no corráis detrás De criptomonedas Que ya lleven mucha subida Fijaros en proyectos buenos Que todavía no hayan explotado En la altseason Porque seguramente exploten Si el proyecto es bueno En la altseason Lo va a hacer bien En un altseason Si hay algún proyecto Que no lo hace bien Tienes que pensar A lo mejor De quitártelo Porque pues bueno Algo está pasando A no ser que sea Algún proyecto muy especial Que tenga su ritmo Y sus ciclos y demás Mejor que le eches un vistazo Y luego sobre todo También está esa idea de Es que no me quiero quedar Fuera de un proyecto Porque me parece muy bueno Pero ya ha subido mucho Vale pues entra Pero no entres Con todo el capital Que entrarías de normal ¿Vale? Si ibas a meterle 200 dólares a ese proyecto No metas los 200 de golpe Mete 50 o 60 Y espérate Si baja Compras un poco más Y si no baja Pues bueno Tú ya estás dentro del proyecto Lo que suba Bienvenido Y lo otro Te lo guardas de liquidez Para mejores oportunidades Porque eso es muy importante Chicos Oportunidades hay muchas No os penséis Que se os ha escapado un tren Hay muchos trenes Hay muchas oportunidades En el mundo de las criptomonedas Hay oportunidades Todos los días Así que Yo lo he dicho siempre Prefiero que se me escape un tren A subirme a un tren Que va A un precipicio O sea es que Hay veces que pasa Y lo he visto mil veces Listan una moneda Empieza a subir Todo el mundo Bueno Esta moneda va a ser la leche Y luego ¿Qué pasa? Pues que la tumban Entonces tener cuidado con esas cosas Porque ahora en altseason Se ven subidas Pues eso En una semana De un 700% O algo así Y tú eres el bobo Que entra arriba De los 700% Cuando ya está al 700% Ahí entras tú Y luego pues mete Una corrección del 80% Así que Tened mucho cuidado con eso Y como os digo Este mes de enero Me voy a centrar mucho En cómo salir de las altcoins ¿Vale? Cómo ir tomando beneficios Cómo veo el panorama Y cómo veo la altseason Hasta cuándo va a durar Y demás Haré un vídeo especial para ello Y luego también haré un vídeo Explicando cómo veo bitcoin Y cómo veo todas las criptomonedas De aquí a final de año ¿Vale? Voy a haceros un poco La estructura que yo llevo en la cabeza Que obviamente no tiene por qué suceder Pero para eso está ¿No? Para saber mi opinión No para que yo os diga Lo que va a suceder en el futuro Porque obviamente no lo sé Y a veces acierto Y a veces no El otro día dije que por mis pelotas Se abría el altseason Y todavía no estaba muy claro Para mí sí estaba claro Si no, no salgo en un vídeo diciendo eso Pero mucha gente Me estaba diciendo Que qué hacía Que no empezaba todavía Pues bueno Ya tenemos altseason ¿Vale? Así que Poco más chicos Estad muy atentos Mañana tengo un vídeo Muy muy bueno Sobre un proyecto Que me he encontrado No es una criptomoneda Es un proyecto Es una plataforma Ya lo veréis Es muy muy interesante No tiene nada que ver Con lo que os he traído Otras veces Es relacionado con DeFi Así que Os recomiendo que estéis muy atentos Al vídeo de mañana Os contaré también cosillas Por Instagram Antes de sacar el vídeo Porque de verdad Que me gusta mucho el proyecto Voy a tratar de involucrarme Un poquillo Y ver pues Cómo va desarrollándose Porque es muy muy nuevo Está en pañales Y yo creo que os va a gustar Ahora sí chicos Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado este vídeo Espero que paséis un año de maravilla Que 2021 os traiga Felicidad Dinero Amor Yo que sé Todas esas cosas Que os tiene que traer Espero que también Pues me dejéis un buen like Me dejéis un comentario Que sabéis que ayuda muchísimo Un comentario El típico El comentario estándar Del canal Que es Calvo Y ya está Yo con eso estoy contento ¿Vale? Así que Nada más chicos Mil gracias Y nos vemos en próximos vídeos Y nos vemos en próximos vídeos Y nos vemos en próximos vídeos Y nos vemos en próximos vídeos